Hello Buenas noches gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ahí quien se va conectando Una disculpa Ahí empiecen a saludar Vamos a ver si Ya se conectan Buenas noches, buenas noches, buenas noches Primero que nada una disculpa Ahorita pues todavía ando trabajando Y la verdad pues ahí con Con algunos detalles y todo Y les platico así rapidito Este El día de hoy Pues mi papá tuvo ahí una Una caída Ahorita trae Trae collarín y trae problemas En la En la rodilla Hay las personas que Que me están Escribiendo por Whats Porfis Ahí sí Este Pueden dejar ahí un ratito Y Ahorita para entrar ahí Rápido Esperar ahí La invitación de De lo de Casa Farsantes Y antes Ahí está Ya llegamos Casa Farsantes Saludos Para hacer lo de la invitación Vamos a agregar Muchas gracias Solari Sí Ahorita mi papá Pues trae collarín Y toda la tarde Pues ahí Estuvimos ahí Estos pendientes Y ya de hecho Llegué aquí Como a las Ocho y media Una cosa así Muchas gracias Gracias a todas las personas Y vamos a esperar A que Los Casa Farsantes Empiecen a Y acepten la invitación Para poder empezar El El live Y Sobre todo Decirles a A todas las personas Que Que esto Que este Esta entrevista Deseo de todo corazón Que Que todas las personas Queden Pues que realmente Se deje El El mensaje Y las dudas Que Que tengan Y todo Este Espero que Como yo también Que tengo muchas dudas Y Principalmente Darles las gracias A ellos Que Que aceptaron Esta Esta entrevista Para aclarar Ahí también Porque yo también Tengo mis dudas Así como muchos Y el saber La labor De lo que ellos Realizan Y de lo que ellos También hacen Creo que A ver No me parece No me parece Ahí Ahí sí Están Los de Casa Farsantes Para ver Si pueden Aceptar La La invitación Por favor Ahí sí Me pueden Apoyar Muchas Gracias Saludos A todas Las personas Que están Conectando Es que No me da A ver A ver Si ahí Me pueden Mandar La invitación Me pueden Mandar Ahí la invitación A los de Casa Farsantes Porque No estamos Saludos Leo Buenísimo Leo Ahí nos Vemos Primeramente Dios Ahí El jueves A las 9 Por tu canal Ahí de YouTube Para que La gente Que Que también Pueda Conectarse El jueves Por YouTube En el canal De Leo Camargo Que también Ahí Este Pues Cualquier duda Cualquier Pregunta Que tengan Que también Las voy a Contestar Como Como le he Mencionado Soy esta Persona Y Aquí estamos Saludos 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 Desde Egus Saludos Lorena Hay toda la gente Que se está Conectando Ya estamos Presentes Pues nada más Estoy esperando Que los de Casa Farsantes Me manden La La invitación No sé Qué está Pasando Porque no Me la No me la Aceptan Vamos a ver Saludos Saludos Mi París ¿Cómo estás? ¿Andas algo Perdida ahí? Andan algo Todos andan Perdidos ¿No? Creo que Que muchos Se desaparecieron Que se mejor Tu papi Muchas gracias Ya le enviamos A ver Ahí está A ver No me aparece No Mándamela De nuevo A ver Mándamela De nuevo Por favor Saludos Desde Monterrey Yeah Mi París Ahí anda París Buenas noches Creo que Todos estamos Yo ya traigo Oigan Les quiero decir Que traigo ahí La incertidumbre Porque ya los quiero Los quiero conocer A los Casa Farsantes Y también Hacerles las preguntas Creo que va a ser ahí De ambas partes Todas las preguntas Que tenemos ahí Dudas Porque Por la labor Que ellos también Están realizando París Hay error De conexión Me marca A ver Espérenme tantito Porque Algo está pasando A ver Vamos a ver Vamos a ver ahí Es que no me la da Ya le doy la invitación Espero que me la No me la acepta Muchas gracias Estoy esperando que acepten la invitación Saludos 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 Alec ¿Tienes problemas de conexión? No Ya lo tengo Tengo ya Mi conexión Bien No No Yo lo tengo Ahí está Ah Loco Hello A ver Pues ¿Quién no está ahí? Oiga Le hacen mucha emoción ¿Qué tal Neri? Saludos ¿Cómo estás? Saludos ¿Qué tal? ¿Qué onda? Órale Los cazafarsantes ¿Cómo están? Muy bien Gracias Saludos a todos Oigan Qué padre Chimena Oigan Vamos Están haciendo emoción Oigan Bueno Primero que nada Este Les quiero dar Las gracias Por Por aceptar Esta entrevista Sinceramente Les agradezco A todo corazón Que hayan aceptado Porque ahí Sinceramente Tengo el poco Que Bueno Tengo poco tiempo Si acaso Un mes Mes y medio De De Tener contacto Con la página De ustedes Y sorprendida Por todas las informaciones Que han sacado Y también Por lo que han apoyado En algunos De los casos Que yo también He estado Pues De cierta manera En la investigación Y todo Pero lo principal Les quiero Agradecer Muchísimo El que hayan Aceptado Dice Alguien Quiero preguntarle algo Es verdad Que usted Si le dio Videos A mafia Oigan Estamos hablando De mafia Les digo Mejor Pónganse en contexto Porque ahorita No les vamos A andar ahí Contestando Otras cosas Si No me quiero Escuchar A grosera Pero ahorita El tema Es con los Cazafarsantes Para ir aclarando Ahí ciertos puntos Y nuevamente Darles las gracias Tengo ahí Una pregunta Para empezar Ahí rapidito Porque si Nos retrasamos Un poco La página De Cazafarsantes O ustedes Cuánto tiempo Tienen Dedicándose A esto Y por qué Comenzaron Con esta Con esta misión Dedicándonos A esto Tenemos Pues cerca De dos años Con la página Realmente Tenemos poco Tenemos poco Con la página Decidimos empezar Con la página Por Pues porque Nos hemos topado Con varios casos De De gente Que se aprovecha De otras personas Y Pues decidimos Pues Ser la voz De aquellos Que por miedo Pues no se atreven A A decir algo Por miedo A represalias Por miedo A ser señalados O a ser Ridiculizados Hasta cierto punto Y hemos decidido Nosotros Pues ser esa voz Que Pues que se necesita Que se escuche Nosotros Nosotros Tenemos dos años Dedicándonos A la A la Investigación Privada Nosotros Fuimos compañeros Trabajando Para la Criminología Y estamos Haciendo este Trabajo Y esta labor Desde hace dos años Empezó El proyecto A nivel De redes Porque una Persona Que nos Contactó Para apoyar A Lalo También En el caso De Liliana Empezamos La investigación Gracias a una Persona Que nos Contactó Para ayudarlo O sea Realmente Por ejemplo Ustedes Como comentan Tienen Dos años Atrás Yo todo Esto Que ahorita Yo estoy Preguntando Más que nada Es porque Yo tengo Muchas Muchas dudas Mucha incertidumbre De quienes Eran Este No No sé Solamente Son ustedes Dos O Hay más Gente Que esté Involucrada Dentro De la Página Por ejemplo Porque yo Por ejemplo Escucho Los Cazafarsantes Y les voy a Explicar tantito Cómo Dí con Ustedes Hubo una Persona Que a mí Me etiquetó En el Caso De Esta Niña De Lili Que la Verdad También Es un Tema Que yo Sinceramente Nomás Nombro La Nombro Y siempre Me empiezan A llegar Muchos Muchos Ataques Y Todo Y Hasta Incluso También Me vi Involucrada De que Yo Estaba Con Ustedes Cuando Es Algo Que La Verdad Este Pues No O sea Sinceramente Yo La Gente Que Me Conoce Yo Solamente Tengo Esta Mis Páginas Y Siempre He Dado La Cara Y Siempre Le He Mostrado Entonces Yo Di Con Ustedes Entonces Ustedes Se han Dedicado Desde Antes Dos Años Atrás Y Como Comentas Fue A Través De Lo Que Comentaron Del Señor Lalo Tamés Entonces Esa Persona O Esas Personas O Quien Fue Una Persona O Fueron Males Personas Las Que Les Pidieron El Apoyo Nos Pidió Una Persona Cercana A Lalo Tamés Que Lo Apoyáramos Empezamos A ver Las Transmisiones De Liliana Empezamos A A ver Muchas Inconsistencias Y Decidimos A Afectar Caso Porque No Nos 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 Aceptamos Y Empezamos A Hacer La Investigación Tanto En Campo Como En Redes Este Quiero Preguntar Algo Y Me Quiero Profundizar Porque Les Digo Creo Que Cada Ser Humano Hace Ciertas Labores Hace Ciertas Investigaciones Yo Siempre Lo He Dicho Y Lo Compartí En Mis Redes Sociales Que Yo No Soy Periodista Yo No Soy Investigadora No Soy Nada Lo Único Que Hago Es Buscar La Manera De Cómo Apoyar A Cada Ser Humano Este Para Para Que Ustedes Pudieran Crear Este Esta Página Esto Que Hacen Hoy En Día Como Ahorita Lo Mencionaban Las Injusticias Pudieran Compartir Partes De Ustedes Si En Algún Momento Ustedes También Han Pasado Por Algún Por Alguna Situación Así Y Por Eso Tomaron La Iniciativa De Este Proyecto Por Supuesto Generalmente Las Preguntas Te Las Contestaré Yo Mi Compañero Se Dedica Más A Hacer La Investigación A Través De Sistema Yo Soy La Que Estoy Un Poco Más En Contacto Con Las Personas Soy La Que Tengo Un Poco Más De Información Al Respecto Efectivamente Pues Siempre Nuestro Trabajo Ha Sido Por Criminología Hemos Trabajado Haciendo Esto Desde Hace Tiempo Y Somos Unas Personas Que No Estamos De Acuerdo En Que Se Haga Mal Uso Tanto De Redes Como De Todo Lo Que Puede Ser Para Que Puedan Hacer Algo Indebido Como En Este Caso Por Decir El Caso De Lalo Tamés Nos Sorprendió Mucho La Capacidad De Hacer Una Acusación De Esa Magnitud Y Fue Por Eso Que Tomamos El Caso Nos Pareció Bastante Injusto Bastante Y Queremos Aclarar También Que Este Caso Mucha Gente Decía Que La Página Fue Creada Para Desprestigiarla Y No Es Así Lo Que Pasó Fue Que Empezamos La Investigación Empezamos A Poner Pues Información De Lo Que Estábamos Nosotros Investigando Y Empezó A Llegar Mucha Gente A Mandarnos Información Y Nos Dimos Cuenta Que Teníamos Que Darle Voz También A Esas Personas Que Después De Tiempo Sufrieron Injusticias También Muchas Que Tienen Demandas Interpuestas Hacia Ella Y Nunca Procedieron Nos Empezaron A Contactar Y Vimos Que Teníamos Que Darle Voz También A Esas Personas Es Por Eso Que El Caso Se Focó Mucho Porque La Información Fue Demasiada Fíjate Que Por Ejemplo Ahorita Hacen Una Pregunta La Gente Que Está En El Live Este Que Tienen Ahí Sus Dudas Ustedes Se Basan En Algo En Que Se Basan Para Tomar Algún Caso Porque Les Voy A Decir Algo Estoy Sorprendida Y Lo Voy A Decir Así Porque Estoy Sorprendida Porque Por Ejemplo El Tocar El Caso De Lili Y He Visto Otros Casos Que Han Compartido Pero En Especial En El De Ella Cuando Casi La Mayor Y Lo Voy A Decir Así Abiertamente Se Han Basado En El Caso De 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 Realmente Lo Que Ustedes Hacen A Que Se Basa Para Tomar Un Caso Antes De Que Lo Que Hacemos Es Estudiarlo Estudiarlo Porque Si Nos Llegan Bastantes Casos A Diario Y Tenemos Que Estudiarlo Para Pues Para Evaluar Que Es Lo Que Está Pasando Como Te Comentábamos Nosotros Lo Que Buscamos Es Pues Más Que Nada Exponer A Esa Gente Que Busca Abusar De La Buena Voluntad De Las Demás Personas Y Que A Expensas De Eso Busca Aprovechar Sacar Un Provecho Que Pues Que Está De Más No Está Muy Por Encima Se Pasan Por Encima Leyes Se Pasan Por Encima Cualquier Cosa Que Pues Que Ellos Consideren Necesario Con Tal De Concibir Su Propósito Ahí Va Otra Pregunta Dice ¿Cómo Hacen Para Elegir Qué Caso Sí Y Qué Caso No Ya La Gente Está Bien Prendida Porque Yo Ahorita Ya Traigo Mis Otras Preguntas Pero También Quiero Darles Ahí La Audiencia A La Gente Que Está Conectada Ok Nosotros Tenemos Bases Yo Tengo Base En Psicología Criminal Mi Compañero Es Ingeniero En Software Entonces Lo Vemos Que No Cuadre La Información Que Están Dando Y Más La Información Que Nos Envían Corroboramos Que Sea Cierta Y Es Cuando Tomamos El Caso Perfecto Bueno Yo Pues A través Por Por Vía Inbox Que Tuve Ahí El Contacto Ya No Sé Si Con Quién Hablé Ustedes Son Los Dos Que Manejan La Página O En Especial Uno Ya No Sé Tengo Esa Duda Así Se Quedará Bueno Este Creo Que Pues Se dan Cuenta De Todo Lo Que Pasa Verdad Que A Mi Me Estuvieron A Pues Cargando El Muertito Como Dicen Que Yo Tenía Algo Que Ver Con La Página De Ustedes Y La Verdad Llegó Un Momento Y Lo Voy A Compartir Lo Voy A Compartir También Con La Gente Que Está Conectada Llegó Un Momento Que Me Llegué A Enojar Llegué A Tener Ira Y Lo Quiero Decir Ahorita Abiertamente Llegué A Sentir Mucha Ira Mucho Coraje Porque La Verdad O sea Cuando Empezaron A Decir Que Yo Estaba Atrás De La Página Que Yo Me Molesto Tanto Porque Muchas Veces Pasamos Por Situaciones Muy Difíciles Y Esto Si Lo Quiero Dejar En General Para Todos Que Hay Vez Que Pasamos Por Momentos Bien Canijos Y Bien Difíciles Hay Vez Que Ni Tenemos Nivel En El Entierro Y Nos Avientan El Muertito Yo La Verdad Yo Siempre Lo He Dicho Que Yo Trato Y Las Personas Que Han Estado Conviviendo Conmigo Y Que Saben Yo No Soy De De Las Cosas Que Yo Me Entero Lo Que Me Pasan Y Que Me Lo Mandan Por Whatsapp O Por Inbox Si No Ni Me Entero La Verdad Si No Ni Me Entero Este Incluso Hasta Han Estaba Hablando Mal De Otras Personas Que Me Llegan No Que Nery No Confíes En Este Que Esto También Me Hablan Mal De La Página De Ustedes Y Les Yo Sé A Quién Le Hablo A Quién No Sinceramente Y La Gente Que Me Conoce Sabe De Mi Depende Mi Hija Y Mi Papá Si Nada Más Y Si Mi Hija Me Dice Mamá No Hagas Esto Créanme Que A pesar De Que Ella Tiene Siete Años Esa La Única Que Le Hago Casi A Mi Papá Fuera De Ahí Sinceramente Tengo Amistades Tengo Conocidos Tengo Conocidas Pero Las Decisiones Las Tomo Yo Y Ahí Por Esa Parte Se Los Quiero Decir Y Lo Quiero Sacar Porque No Quiero Quedar Llegó Un Momento Que Por La Página De Ustedes Yo Empecé A Tener Mucha Ira Para Con Ciertas Personas Que Tampoco Los Quiero Mencionar Porque Es Perder El Tiempo Y Me dio Mucho Coraje Me dio Mucho Coraje Al Enterarme Cuando A mí Me etiquetaron Que Ustedes Empezaron A ver Cierto Caso Este El Que Me sentí Como Tonta Lo Entendemos Así Me sentí La Página Desde Que Inició Han Dicho Que Es De Lalo Tamés Dijeron Que Era De Lulubinsky Han Dicho Que Es De Muchas Personas Siempre Están Buscando De Quién Es Obviamente Porque No Tienen Ni Idea Pero La Verdad Es De Que La Página Es De Nosotros Es Un Proyecto Que Nosotros Iniciamos No Tenemos Nada Que Ver Ni Contigo Ni Con Lulubinsky Ni Con Lalo Tamés También Queremos Aclarar La Página Lo Que Ustedes Ven Publicado En La Página Solamente Están Viendo A Las Personas A Las Que Estamos Exponiendo Nuestro Trabajo También Se Hace Por Fuera Detrás De La Página Nosotros Apoyamos A Las Personas No Solamente Estamos Exponiendo A Los Que Están Haciendo El Mal Ayudamos A Las Personas Que Están Detrás De Cada Caso Los Apoyamos Tanto En Cuestiones Legales En Cuestiones De Apoyo Moral Todas Las Personas Que Están Detrás De Cada Uno De Nuestros Casos Pueden Corroborar Que Siempre Casafarsantes Está Detrás De Ellos Apoyándolos Y Es Por Eso Que Nosotros Estamos Queriendo Hacer Un Tipo De Cadena De Ayuda Es La Forma En La Que La Gente Nos Ayuda Las Personas Que A veces Atacaban Por Por Comentarios Personas Que Nos Apoyan Son Las Mismas Personas A Las Que Hemos Ayudado Ok Aquí Me Hacen A Mí Una Pregunta Que Quiero Contestar Lulu Witsy Dice Pregunta Nery A Tí Que Te Hizo Voltear A Ver A Los Casafarsantes Porque La Entrevista Lalo Tamés Porque Dejaste De Apoyar A La Señora Liliana Fernández Quiero Me Etiquetaron Gente Y Lo Voy A Decir Abierto Al Público A Mí Me Etiquetaron En Un Video Creo Que No Sé Si Fue El Primero La Verdad No Sé Pero Fue El Video Donde Grabaron Que Iban Rumbo Al Que Fue Donde Sucedieron Los Hechos Este Me Etiquetó Alguien Para Que Viera Esa Nota La Vi Yo La Verdad Estaba Completamente Alejada Yo Cuando Fui A la Entrevista Con Este Alejo Que Fuimos A Hacer Lo De La Entrevista Lili Yo Saliendo Ahí Ese Día Yo Hice Una Oración Por Ella Fue Cuando Pedí El Apoyo Con La Gente Pero No Pasaron Y Lo Voy A Compartir Ahorita No Sé Si Ya Lo Había Compartido Anteriormente No Sé No Recuerdo Pero A mí No Pasaron Ni 48 Horas Cuando Recibí Una Llamada Yo No Estaba En Monterrey Yo Estaba En Ciudad Victoria Este Ese Mismo Día De Yo Tenía Que Salir A Victoria Y Se Me Retrasó Todo Para Poder Ir A Casa De Lili Entonces En Ese Momento Yo Me O O Se Me Fui Después No Pasaron Ni 48 Horas Cuando Recibo Ese Llamado Y Me Dicen Sabes Kennedy Ni Te Metas Y Le Digo Por Qué Déjalo Así Este No Le De Seguimiento Pero Porque Dijo Es Que Todo Todo Lo Que Comentó Y Que Dice Que Pasó Es Mentira Y Yo Me Quedé Y Dijo No Es Cierto Dicen Tú Sabes Que Te Estimo Y Te Quiero Mejor Déjalo Así 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 Quedó Este Yo Como Quiera Seguí Compartiendo Pues Sus Fotos Y Todo Porque Dije Bueno Todo Mundo Se Equivoca O X Y Yo La Verdad Seguí Compartiendo Y Ya Está Ahí Y Yo Pues Yo Tengo La Verdad Yo Tengo Más Casos Tengo Más Cosas Como Lo Saben Yo No Me Dedico A Esto Yo Realmente Pues Trabajo Para Poder Sacar Adelante A Mi Familia Y Hasta Después Que Escuché Y Que Me Etiquetan En Ese Video No Creer No Sé Pasó Como Un Mes De Esa Entrevista Y Que Veo La Entrevista De Ustedes O Sea La Investigación Y Me Quedé Helada Después Cuando Empezaron A Poner Más Pruebas Y Todos Me Quedé Sorprendida Entonces Fue Cuando Yo Escribí Y Les Dije Que 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 Había Pasado Y Pues Yo Tenía La Duda Y Pues Ya Me Contestaban Entonces De ahí Fue Que También Dije Bueno Todos Merecemos Esa Contraparte Porque Muchas Veces Somos Buenos Para Juzgar Y Parte De Lo De Mi Canal Es Así Que Hay Que Escuchar La Otra Parte Entonces De ahí Fue Cuando Pues Busqué A Lalo Tamez Para Poder Escucharlo A Él Y Él Me Recibió Pues En su Casa La Entrevista La Tienen Que Obviamente Mucha Gente Siguió Atacando Y Todo Y Que Yo Para Que Me Prestaba Yo En Ningún Momento Falte Al Respeto A Nadie Simplemente Yo También Quería Escuchar La Versión De Él Así Como Me Dile El Momento Y El Espacio Para Para Ir Con Esta Lili También Me Ni Se Le Sumó Ni Se Le Quitó Nada Por Eso Realmente Fue Que Yo Volté Al Caso Porque A mí Me Etiquete Una Persona Vi El Video Y Ya Fue Cuando Yo Me Puse En Contacto Gracias Dice Córdoba Luna Dice Buenas Noches Yo Tengo Una Duda Y Que Paso Con Color Esperanza Monterrey En El Caso De Liliana Ya Que En Un Inicio La Dependía Capa Y Espada Y Hoy No Veo Ni Un Solo Comentario En Los Live De La Señora ¿Quién Es Color Esperanza? Yo No Sé ¿Alguien Sabe? ¿Ustedes Casafarsante Saben? Nos Han Contactado Muchas Personas Que Ayudaron A Liliana Desde El Principio Tanto Activistas Como Asociaciones Como Fundaciones Y Nos Han Buscado Para Decirnos Si Nuestra Información Es Real Y Les Hacemos Llegar Todas Las Pruebas Porque Nos Dicen Muchos Que Ya Lo Sabían Se Los Habían Dicho Y Pues No Lo Creían Muchos También Fue Porque Nos Decían Que Ella Les Hizo Alguna Grossería O Porque Decía Que Estaban Lucrando Con Su Caso O Porque Decían Que No Les Cuadraba Nada De Y Que Después Se Dieron Cuenta Que Todo Era Falso Entonces Color Y Esperanza Los apoyaron A ello Así Es Algo Que Me Quedan Preguntar Ustedes Que Hacen Fuerza Antes Pues Yo Pregunto Todo Bueno Bueno Yo quisiera Saber Tú Cómo Iniciaste Con Con El Querer Ayudar A La Gente Cuál Es El Motivo Por Lo Que Lo Haces De Me había Preguntado Eso Pero Estoy Tomando Tranquila Ya Bueno Creo Que Ya No Sé Si Ya Lo He Dicho O Esto Yo ¿Cómo Empecé? Empecé Por Por Un Momento Difícil La Gente Sabe Bueno Algunas Personas Saben Que Hace Cinco Años Pues Yo Tuve Secuestro Y El Hablar De Eso La Verdad Si Si Con Que Este Posteriormente Después De Ahí Yo Empecé A Ayudar A Más Personas A Niños Con Cáncer Yo Juntaba Monedas De Cinco De Diez Eh Compraba Detalles Cada Cada Fin De Año Y A base De Esa Oportunidad Que Dios Me Dio Una De Tantas Porque Hay Muchas Creo Que Nadie Me Ha Preguntado Nada De Eso Este Después De Ahí Yo Empecé A Ayudar A Personas Cuando Yo Comencé Con Este Proyecto Junio 17 El 21 De Junio No 23 De Junio 21 23 El 23 De Junio Este Yo Comencé Con Mi Programa Voy A Mencionar Cómo Estuvo La Onda Del Programa De Este Contest De Esta Página El Ayudar Fue Después De Mi Secuestro Eso Si Ahí Yo Empecé A Ayudar A Personas Desaparecidas Personas Que Que Vivieron También La Misma Situación Que Yo Y Buscar Unas Palabras De Aliento Y Buscar Y Darles Pues Esa Fortaleza Y El Mostrarles Que A pesar De Que Del Momento Difícil Que Vivimos Siempre Hay Una Luz De Esperanza De Esa Manera Y Cuando Comencé Con Este Proyecto La Hackeada Este Yo Ese Día Yo Acaba De Pasar Por Por La Situación Difícil De Quererme Quitar La Vida Aquí Lo Trago Atorado Gente Y Esto No Lo Había No Lo Había Sacado Esa Vez Yo Hablé Jessica Que Ustedes La Conocen Como Carola Ella Amiga Mía Desde La Primaria Fuimos Amigas Toda Una Trayectoria Yo Siempre La Admiré Y Lo Digo Abiertamente La Admiro La Admiro Pero No Estoy De Acuerdo Con Su Manera De Ser Creo Que Cada Ser Humano Tiene Su Manera De Ser Y Todo ¿Verdad? Pero Yo Esa Vez Yo Le Dije Sabes Que Estás En Tu Casa No Que Si Quiero Platicar Contigo Me Pasó No Me Vente Para La Casa Manten Su Su Casa Llegué Le Dije Sabes Que Quiero Que Me Aconsejes Y Que Me Digas Cómo Puedo Transmitir A Través De De Mi Facebook El Compartir Mi Testimonio Porque No Quiero Que Otra Persona O Si Otras Personas Están Pasando Por La Misma Situación Que Yo Con Una Depresión El Cómo Poder Apoyarlos El Que Tal Vez Yo Les Deje Un Mensaje Hola Ya Llegó La Fida Si Este El Cómo Poderlos Apoyar Con Con Mi Testimonio Con Mi Manero O sea Con Lo Que Yo Viví Entonces Ella Estábamos Ahí Sentadas Ahí En En El Patio Ya Llegó La Si La Señora Saluda Perdida Es Que Me Da Ver Venza Que Ando Y Vea Ánimo Solo Por Hoy Ánimo Ya Se Va Dormir Porque Está Deprimida Quiero No Este Entonces Esa Vez Que Yo Le Dije A Que No Eres Nada De La Página Tampoco A Ahorita Lo Voy A Mencionar Que Bueno Que Lo Acordaron Entonces Esa Vez Yo Le Dije A A Jessica Es que se me va La onda Este Yo le Digo Jessica Bueno Se llama Jessica Carolina Pero En el Medio La Conocen Como Carola Y Yo Toda la Vida Le Eran Y Yo Por Ej Le Dije Sabes Que A Mí Y Les Voy A Decir De Donde Viene Lo De Infiltrada Torres Nilo El Jugador Actualmente Juega Con Toluca Que Es Cristiano El Anteriormente Jugaba Con Tigres Y Cuando Yo Me Bautice Hace Dos Años Él Estuvo En Mi Bauticio Y Él Desde Ahí Hace Cuenta Que Empezamos A Compartir Mi Testimonio Y El De Él Y Él Me Dijo Nery Es Que Tú Eres Una Infiltrada De Dios Entonces Desde Ahí Y Le Dije Pero ¿Por qué? Y Él Fue Que Me Dijo Tú Eres Una Infiltrada De La Vida De Dios A Través De Ti De Tu Dios Va A Poder Hacer Muchas Cosas Por Muchas Personas Y Este Entonces De Ahí Salió Y Ese Día Yo Le Digo A Jessica Le Digo A Ver Nery La Infiltrada Torrenilo Me Dijo Que Yo Era Una Infiltrada Esto Me Hace Reír Esta Ya Está Ahí Este Entonces De Ahí Surgió Lo De La Página De Nery La Infiltrada Y Yo Le Dije A Jessica Porque Ve Otros Nombres Y Yo Le Dije No Poner Y La Infiltrada Y Dijo No Ese Se Queda Entonces Ella Me Dijo Sabes Que A Las 11 De La Noche Es Un Live Y Preséntate Con La Gente Y Que Me Presentar Con Las Personas Que Quien Era Nery Y Todo Entonces Así Comenzó Mi Proyecto Y Empecé Que Yo Ve Pues Yo Soy Nery Sarazúa Yo Hago Esto Lo Otro Entonces A base De Eso Yo Empecé A Compartir También Lo De Mis Búsquedas Y Buscaba Testimonios Reales De Personas Que Pudieran Compartir Sus Experiencias Y Todo Lo Que Han Pasado Salud Bendiciones Es Que Ana Me 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 Dijo Los De Casa Farsantes Ahorita De Ana Maldonado Que También Han Dicho Que Ella Es Parte De La Página Ah Si Ahí Está Dice Yo Voy a Hacer Un Programa Que Se Llame La Ana Show La Humedad Casa Casa Pendejos O Que Vean Ustedes Creen Que Va Estar Seria Con Esta Mujer Y Aquí La Tengo Ah Porque También A Ana Le Decían Que También Era Parte De Las Que Ataca A La Gente Esa 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 Exponiendo Los Casos Nosotros No Pretendemos Atacar A Nadie Y También Quiero Dejar En Claro Algo El Caso De Liliana Está Cerrado El Caso De Liliana Ya Terminó Ya Se Expuso La Verdad Nosotros Lo Único Que Nos Hacía Falta Era El Testimonio De Persona Que Nos Nos Faltaba Para Su Testimonio Pero Él Dejó De Trabajar En El Motel Pero Gracias A Dios Él Nos Buscó A Nosotros Y Nos Dio Su Testimonio Nosotros Lo Necesitábamos Para Poder Apoyar A Lalo Tamés Con Su Proceso Legal Él Ya Empezó Un Proceso Legal Donde Nosotros Tuvimos Que Buscarle A Todos Los Testigos Que Va Necesitar Para Poder Estar En El Proceso Pero Nuestro Trabajo Ya Lo Hicimos Nuestro Trabajo Ya Fue Decir La Verdad Y Ya Depende De Cada Quien Si La Quiera Creer O No Nosotros Ese Caso Lo Damos Por Cerrado Y Nosotros Ya No Tenemos Nada Más Que Exponer De Él Queremos Darle Las Gracias A Todas Las Personas Que Nos Hicieron Llegar Muchas Cosas Muchas Pruebas Quisieron Que Fueramos Tu Voces Pero Por Nuestra Parte Este Caso Ya Está Cerrado Creo Que Que Este Caso Sardieron Muchas Cosas Yo Incluso La Semana Pasada Que Hice Un Live El Miércoles Para Ser Exacta Yo Pedí Localizar A La Señora Que Creo Que Compartió Lo De La Pensión Que Habían Comentado Que Pues Se Quedó Sin Sin Un Peso Para Poder Compartir Y Apoyar A Esta Niña Ustedes Saben De Algo De La Señora O Tampoco Ustedes Han Localizado A La Persona Porque Vi Que Compartieron Parte De Mi Video Si Nosotros Hemos Ayudado Y Les Hemos Regresado Parte Del Dinero A Cinco Personas Personas Mayores Gente De La Tercera Edad Porque Nosotros Y Queremos Aclararlo Siempre Vamos A Apoyar A Las Personas De La Tercera Edad A Los Niños En Este Caso Vimos Que También Había Niños Involucrados Y Eso Es Algo Que Nos Tocó Mucho Porque Eran Niños Abandonados Por Su Mamá Y De Repente Estaban En Foco De Repente Estaban En La Pantallita Del Celular Saliendo Los Inocentes Que No Tenían Nada Que Estar Haciendo Ahí Y Fue Lo Que Nos Tocó Muchísimo El Ver Niños Exponiéndose Personas Mayores Todo Eso Nunca Vamos A Permitir Que Haya Una Injusticia Hacia Esas Personas Y Nosotros Le Regresamos El Dinero A Cinco Personas Que Nos Contactaron Y Nos Contaron Sus Casos Y Decidimos Apoyarlos Pero No Supimos De Más Gente Por Ejemplo Del Del Proyecto De Casa Farsantes Hay Una Pregunta Para Ustedes Cómo Inició O Cual Fue El Detonante Para Iniciar Con Este Proyecto De Casa Farsantes Porque Yo Tengo Un Caso Muy Especial Antes De Que Me Contesten Hay Un Casa Farsante Que Bien Cañón Que Me Me Apoyara Es Que Habla Algo Así Y Quiero Encontrar La Verdad Donde Se Les Dije Todo Pero Si Me Puedo Contestar Sí Claro El Caso Que Más Nos Ha Tocado Sinceramente Si Ha Sido El Liliana Nosotros Tenemos Dos Años Trabajando En Esto Y Han Sido Pues Más Como Problemas Entre Entre Parejas Estar Buscando Evidencias De Pareja O Estafas Pero En Este Caso En Especial Nos Llamó Muchísimo La Atención Que Era Un Caso Fuerte En Realidad Es Un Caso Muy Fuerte Nosotros Pensamos Que Solamente Iba A ser Apoyar A Lalo Para Pues Para Que Saliera La Verdad De Que Él No Estaba Involucrado Nosotros Estábamos Muy Seguros Que No Estaba Involucrado Porque Nos Presentó Las Pruebas Entonces Cuando Empezamos A Ver Que Empezó A Salir Y Salir Y Salir Y Salir Cosas Nos Impresionó La Cantidad De Personas Que Salieron Hablar Y Fue Por Eso Que Se Extendió Tanto Y Por Eso Saquemos Tantas Cosas Nos Tocó Muchísimo Este Caso Por Los Niños Por La Intensidad O Sea Y Nos Llamó Muchísimo La Atención Que Ella Pudiera Hacerse Un Daño De Esa Magnitud Me quedo sorprendida la verdad yo también los quiero reconocer por toda la línea de investigación que han hecho la verdad yo les voy a ser sincera me quedé impactada con todo hay una persona que pregunta que si ustedes apoyan y si tiene algún costo déjame leo el comentario hay uno que pusieron que si ustedes cobraban algo para poder ayudar a a las personas si tenía algún costo o exactamente que como lo manejan nuestro trabajo de investigación privada si lo cobramos lo que estamos haciendo en redes sociales no lo que estamos haciendo en redes sociales lo estamos haciendo para apoyar a las personas lo único que les pedimos es que si el día de mañana tenemos otro caso y necesitamos apoyo de cualquier índole de cualquiera si nos pudieran apoyar y todos nos dicen que sí ok alguna pregunta que quieran ah ya es el si tiene costo o labor social este alguna otra pregunta que ustedes quieran hacerme a mí o bueno tengo la tengo ahí la mejor antes de por qué aceptaron la entrevista cuando yo les pedí el que les mande el inbox y por qué aceptar conmigo la entrevista si nadie sabía nada de ustedes bueno sabían de la página pero ahorita que veo que son dos personas y todo y que ya nos dan la explicación de lo que hacen este por qué aceptaron conmigo el decir sin va pues básicamente porque estábamos viendo todas las acusaciones que estaban haciéndose de que tú eras quien estaba detrás de esta página algo que pues evidentemente no es cierto queríamos desmentir eso queríamos desmentir el hecho de que le están achacando esta página a demasiadas personas que no tienen nada que ver que si bien nos comentan si bien nos ayudan a compartir nuestras investigaciones a compartir lo que exponemos de nuestros casos no tienen nada que ver directamente con la página también pues aclarar que casafarsantes no es una persona no somos dos personas somos un equipo un equipo bastante grande un equipo de investigadores un equipo de gente que se especializa en redes sociales de gente que se especializa en trabajo de campo de gente que se especializa en conducta humana también somos bastantes personas que estamos detrás de este proyecto y que juntos hemos logrado consolidar lo que lo que se ha visto hasta ahorita en la página y pues la verdad es que vamos por más y buscamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible pues la verdad les agradezco este el que hayan aceptado esta entrevista ahorita que dicen que pues está formado por un grupo grande y como lo mencionan gente de campo y todo yo soy sola y como quieran no y pero saben la cosa la diferencia que yo siempre me manejado sola siempre Dios me pone muchos ángeles en búsqueda muchos ángeles muchos seres humanos hoy en día en transcurso de este tiempo también he conocido más grandes seres humanos y también hay pues el detalle que se hizo la polémica con la señorita Paris que yo también dije no pues voy a demandar y todo y no había dicho nivel en el entierro verdad y también eso se aclaró en ese momento ahorita actualmente están manejando algún caso en especial tenemos varios casos ahorita traemos un caso muy fuerte de fraude que lo he estado compartiendo desde el día de ayer de antier me parece está saliendo mucha gente defraudada mucha gente la gloria se llama está defraudando mucha gente ejidos del estado de méxico de méxico a personas de campo personas que no saben mucho de cómo defenderse y tienen más de dos años esperando que les entreguen les entreguen un material para trabajar la tierra y está saliendo demasiada gente ahorita entre desde que lo expusimos ha salido gente y de otros estados también ese caso creo que se va a volver algo muy grande es una estafa muy muy grande y demasiado dinero hasta ahorita llevamos calculados que son una un fraude de más de 10 millones de pesos y ahorita estamos apoyando a esa gente entonces por ejemplo ahí si yo les comparto ahí cierta información de de alguien que hizo un fraude también acá de hecho no quiero decir marcas ni nombres pero a mi amiga le robaron este y ahí los voy a pasar ahí a ver si nos pueden apoyar para la investigación y otra cosa que también ahorita veo que están posteando que están poniendo de que anda Ingrid están poniendo que anda Ingrid ay se me perdió que anda Ingrid de por la ferra o algo así del caso de Ingrid que llevamos ahí una tipo sinergia este que obviamente por la línea de investigación no podemos yo en lo personal no puedo hablar mucho en el caso de ustedes ustedes que han pueden compartir algo del tema de Ana Paola de la línea de investigación que puedan compartir algo de lo que han investigado ustedes el tema de Ana es un caso muy delicado es un caso donde está involucrada su familia no podemos decir mucho por lo mismo es una línea de investigación que ahorita se está llevando en fiscalía pero es un caso fuerte por porque tenemos información sobre su mamá y es algo que hasta ahorita no podemos comentar ok bueno este mejor no había preguntado este yo la verdad yo quiero ahí aclarar ese punto también por mi cuenta en cuestión de que pues se le puso algo monetario para poder encontrar a Ingrid de cierta manera la línea de investigación que está y yo lo voy a decir así y ahorita si lo digo que es cuestión de la fiscalía al principio pues yo no podía yo pedía mucho el reservarme y yo que anduve que fui a Colinas y todo para lo checar también ahí pero pues obviamente fiscalía pues lleva el caso y ahorita pues solamente esperar lo que lo que ellos mencionen la verdad yo estoy preocupada por Ana Paola porque no se sabe nada sinceramente no se sabe nada y deseo en verdad que pues que pronto aparezca ahorita que mencionan de lo de Ingrid que ahorita pusieron que ahí andaba pues ojalá que ande ahí y que ella de cierta manera también pueda aclarar las dudas y todo lo que está pasando que por cierto quiero decir algo y que bueno que me acordé el día de hoy yo recibí una llamada en punta y nomás porque está aquí en el celular este no sé qué qué hora serían como las dos de la tarde una cosa así era la expareja él pues el chavo expareja de esta Ingrid yo estaba ocupada la gente que me conoce que me manda siempre les digo ahorita hablamos o esto o lo otro y siempre todo le ando ahí haciendo mis vueltas y todo y el día de hoy no contesté porque estaba ocupada estaba en una llamada y ya nomás este después me mandó un mensaje y me acordé mucho de acá de mi amiga porque es una palabra que utiliza mucho y me mandó un mensaje así textual que decía traes esa grosería y yo lo leí y yo la verdad soy honesta y lo digo y lo digo así de frente yo le contesté le dije a mí nadie me va a amenazar y lo hago público porque si algo me llega hacer o pasar el único responsable y lo hago responsable es a él ¿sí? yo solamente le dije ¿quién habla? pues como que ¿quién habla? y todo y yo se lo dije ¿sí? se lo mandé mensaje después lo voy a postear y literal no sé ni de qué número me escribió yo anteriormente yo había hablado con él y yo le dije porque él me preguntaba que como estaba y todo y le dije ¿no? ahí tuvimos esa plática y yo lo hago público porque la verdad a mí no me pareció la manera como que exigir yo sinceramente y lo digo yo las cosas que las hago las hago de corazón y hoy que recibí ese mensaje yo le contesté y después le marqué por teléfono y le dije a mí nadie me va a estar amenazando y le colgué y lo digo así públicamente porque la neta no se vale y ahorita que están poniendo de que ¿por qué no apoyamos a París? ¿en qué cuestión se puede apoyar a París o qué está pasando? a ver contexto ok yo quiero hablar sobre lo de París yo hablé directamente con París a raíz de lo que pasó contigo Nery con lo que dijeron de que París nos estaba investigando yo hablé con ella nos hicieron llegar mucha información de París desde antes querían que la investigáramos nosotros no tomamos el caso de París porque nos parece que no hay nada que investigarle no hay nada que investigarle a París y pues no lo tomamos y una persona que se molestó mucho porque no lo quise tomar me empezó a decir que me estaba manipulando me empezó a decir muchas cosas que no le tomé importancia pero después empecé a ver una una ¿cómo lo podría decir? pues una ola de odio hacia París de esa persona directamente en redes sociales no me pareció porque pues ya había dicho a mí que la investigara y yo ya le había dicho que no había nada que investigarle a París pero vi que era algo más personal y la verdad siendo sincera le ofrecimos nuestro apoyo a París lo vuelvo a decir aquí tiene todo nuestro apoyo si necesita que se haga algún tipo de investigación porque no nos parece justo que estén sobre todo estén exponiendo su vida personal no tiene nada que ver con lo que ella está haciendo y eso si queremos aclararlo nosotros le ofrecimos el apoyo ella lo está aceptando y lo único que queremos que sepan es eso que nosotros vamos a apoyar a París sobre todo todo este esta bola de odia que le están tirando todo el hate que le están tirando a París porque no es justo porque se están metiendo en su vida personal miren yo voy a ser honesta ahí yo lo poco yo tuve la plática aquí contigo París para aclarar la situación de de todo el malentendido tú me me te mostraste tal cual como eres y lo agradezco muchísimo pero sinceramente lo vuelvo y lo voy a decir públicamente yo no me involucro en nada yo la verdad yo es lo que subo en mi contenido en mis líneas de investigación mi trabajo el sacar adelante a mi hija y todo pero París te lo voy a decir así tal cual sin pelos en el lengua cuando las personas hablan así de un ser humano es porque tu luz les afecta muchísimo cada ser humano pues el sol sale para todos creo que se me ha dejado mucha información también el que si monetizas o no creo que es una forma para salir adelante todos o sea sinceramente creo que todos pueden hacerlo yo ayer compartí de hecho lo que es por mi monetizada si yo llegara a monetizar en un momento qué es lo que pienso hacer con eso que es en división pero esa es mi manera mía ¿sí? entonces yo la verdad mil respetos este a mí también la verdad me han llegado inbox y diciendo y hablando mal de mil gente pero yo la verdad les soy sincera yo nomás los leo les doy la atención porque no soy grosera ya hasta cuando llegan hasta aquí y soy muy tolerante y ahora sí adiós pero a ver dice estoy sufriendo acoso en este subieron hasta una boleta a nombre de mi mamá no sé con qué fin mira Paris yo lo único que necesito te puedo decir que los momentos de Dios son perfectos y siempre la gente me dice ay sí Nery sí tarde o temprano esas personas que obran mal mal les va este solamente tú cuídate y pues si esta es la vocación que tú tienes este adelante sí adelante porque creo es es de admirar el trabajo que hacen tanto tú como cazafarsantes el jueves este me invitó el señor Leo Camargo primeramente Dios por su canal de YouTube que también vamos a compartir ahí pues lo parte de lo de mis experiencias y como activista y todo en otro punto pero la verdad tarde o temprano todo cae y esas personas que que obran de esa manera pues todo se regresa todo se regresa y no te conozco pero toda mi admiración tanto a ti como para para los cazafarsantes para incluso para Leo también al doctor o sea las personas que realmente hacen una investigación es de admirar los los otros pues la verdad nomás tratan de hacer ahí o se enojan porque unos quieren cobrar y los que y los otros quieren todo para ellos pero pues el sol sale para todos yo no sabía de tu acoso la verdad desconocía pero pues a ver si después hacemos un like tú y yo París a ver si aceptas para hacerte ya mis preguntas para sacarme las dudas como me las estoy quitando por la de cazafarsantes a ver dicen París es una gran persona en Visteo súper bien analizó muchas cosas y es que proteger ahí súper bien ya ves París hay mucha gente que te quiere que te adora subieron hasta mi casa bueno me imagino que sabes quién es ¿verdad? saludos desde París mira fíjate hay mucha gente que te ama París que te quiere y todo el apoyo este y la verdad pues ahí deberías de aceptar ahí después un like para pues para que la gente también pregunte y yo preguntar yo sé que cada quien pues a lo que veo ustedes tienen su vida pues muy reservada en los cazafarsantes ¿verdad? tienen su vida muy reservada así es el trabajo que hacemos no es fácil estamos exponiendo gente que está cometiendo un delito es por eso que nosotros salimos de esta manera la gente que apoyamos nosotros detrás de la página conocen mi voz o conocen la de mi compañero porque han podido hablar con nosotros pero nuestra nuestra identidad nosotros la cubrimos por lo mismo estamos denunciando delitos que se están cometiendo es por eso que nosotros nuestra identidad la estamos reservando no pues yo como que yo siempre muestro mi cara ni como esconderme un abrazo para Perú desde Perú a Celia también saludos amiga Ingrid Ana vendió Ana Paola que por por droga ya se sabe que cuando fue intercambiado por droga eso o sea eso lo de la fiscalía lo va a mencionar ahorita que dice el primer lugar se lo lleva Kiko la rata lucra ya sé quién es Kiko oigan también ahora me pasaron un live de no sé cómo se llama ese influencer es que ni los conozco como yo en YouTube la verdad yo nomás lo que lo que subí yo en mi página este y sacaron un live de mí de este perfil de ahora cuando tuve la entrevista con vos lo que dijimos hay ciertas cosas también a ver me están mandando un mensaje no pues si me mandan un whatsapp no lo puedo ver ahorita oigan yo quiero a los asesorados bueno alguien que tenga otra pregunta gente yo tengo una pregunta en el ajá yo me tocó ver que tú estuviste muy involucrada en el caso de Devani ya se está cortando la transmisión que tengan buenas noches no es cierto dale yo ¿qué fue lo que te hizo alejarte o por qué dejaste de no te sé qué es lo que te ha hecho alejarte de ese caso o por qué dejaste de darle seguimiento a ver primero primero que nada porque me alejé por ciertas circunstancias que ahorita la verdad no no las puedo decir las voy a decir el jueves primeramente dios porque ahorita no porque sé que no es el momento el jueves lo voy a mencionar sinceramente yo el jueves lo quiero mencionar en ese lugar en la entrevista que voy a tener porque esa entrevista sí quiero que que quede ahí todavía lo estoy asimilando gente la verdad este aún no estoy preparada para poder contestar abiertamente eso yo sinceramente lo único que les puedo decir es que no me quería dejar creo que con eso tienen la respuesta yo no me quería alejar pero era muy difícil y fue muy muy difícil yo tengo otra pregunta ¿cuál es tu sueño? ¿qué quieres alcanzar? ¿hasta dónde quieres llegar? ¿cuál es mi sueño? el terminar de construir la casa de mi papá ese es mi sueño de darle una una vejez digna a él porque pues la gente que conoce mi casa que es mi casa no bueno ni es mi casa la de él verdad este yo empecé a construir pues la casa es de lámina yo empecé a construir de atrás el baño el cuarto y un día que yo ya estaba con más trabajadores y con el material este mi papá me los corrió y me los regresó mi papá Jaime pues no es mi papá biológico pero siempre lo he dicho a él le agradezco lo que soy porque él se ha desvivido por por mí por mis hermanos mis sobrinos pero hoy en día mucho más por mi hija y yo quiero regresarle aunque sea poquito de lo que de lo que él me ha dado y ese es mi sueño que yo tengo él y Ana no me va a dejar mentir que fue ahora que empecé a trabajar con ella fue lo primero que le dije sabes que quiero construir la casa de mi papá quiero terminar la casa de mi papá el día de hoy que se resbaló mi papá pues ahora con lo de las lluvias se mete el agua fatal y el accidente que tuvo él hoy fue por lo mismo de que todavía hay humedad en la casa pero ese es el sueño que quiero cumplir el terminar la casa de él para que él esté tranquilo y a donde quiero llegar quiero poder dar conferencias a nivel mundial para poder seguir apoyando más personas y seguir en las investigaciones y poder rescatar más personas desaparecidas eso es lo que lo que quiero muy bien nosotros queremos darte las gracias por tu interés por querer conocer más de nuestro trabajo también teníamos la obligación con la gente de hacerlo muchas personas han tenido la oportunidad de hablar con nosotros y les agradezco muchísimo sus palabras a nombre mío de mi compañero el equipo que nosotros decimos que está detrás de nosotros son ustedes mismos es la misma gente que nos apoya es la misma gente que nos hace llegar toda la información les agradecemos muchísimo el apoyo a toda la gente que nos está apoyando en la página queremos reiterarte nuestro apoyo en cualquiera de las investigaciones que necesites y queremos seguir ayudando a la gente nuestro proyecto es para ayudar no queremos lastimar a nadie es para ayudar esa es la intención con la que estamos haciendo la página y agradecemos a todos el apoyo y seguiremos con ella si ustedes así no lo permiten no muchísimas gracias este paris toviendo por aquí también para para ver si paris aceptaría una una entrevista pues para poder también el conocer el sentir de ella y reitero toda mi admiración el día que tuve el diálogo con ella que ella me mencionó y que se abrió este realmente conmigo y pues aclaró ese malentendido yo yo lo he dicho y hoy una vez más Dios me muestra me muestra lo grande que es yo hace un par de días yo llegué muy nostálgica a mi casa para ser exacto el sábado que hice un live y dije porque existe tanta guerra en redes porque en vez de atacar no nos unimos y podemos ayudar a más seres humanos y aquí está sí aquí está lo lo que se está logrando y espero que parís acepte esa entrevista y el que pueda compartir y como dicen la unión hace la fuerza pero bueno ya este me retiro me tengo que retirar porque estoy ahorita en el cuarto de y tienen que descansar porque también han sido días difíciles y ahí está entonces para ponernos de acuerdo parís para hacer el like que sea por este medio de de facebook y pues poder compartir también el conocer tu sentir y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nuevamente gracias a los de casa farsantes por por haber aceptado esta entrevista en verdad muchísimas gracias y algo que quieran agregar para la gente solamente agradecerles agradecerles mucho el apoyo también estamos conscientes que habrá gente que no le va a gustar lo que estemos haciendo nos han llamado amarillistas nos han llamado de todo sabemos obviamente por lo que hacemos que va a haber la parte buena y la parte mala pero toda la gente que nos apoya y que le ha gustado nuestro trabajo de verdad se los agradecemos inmensamente y seguiremos en esta labor ayudando a las personas y muchas gracias también Nery por todo este el apoyo por por esta invitación no sabemos si será la única vez que salgamos de esta manera pero pues te lo agradecemos si la pensamos mucho por hacerlo porque por lo que hacemos no es fácil y muchas gracias a toda la gente que se conectó para saber quiénes son los cazafarsantes no muchas gracias nuevamente este ahorita dice que que porque no le damos mucha difusión a lo de Ana Paola yo ahorita yo la verdad por lo que yo con el grupo mío porque yo también con el grupo mío este que allá anduvimos ahí yo lo único que les pido gente yo sé que muchos se desesperan y todo pero tengan paciencia yo por mi parte lo único que ahorita les digo no podemos hacer tanto 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 ruido y lo menciono ahorita públicamente porque muchas veces las redes también afecta el que le puedan hacer algún daño más entonces yo por mi parte por eso yo no compartido la ficha casa fernantes ha compartido pero esa es mi forma de pensar en este momento por la línea de investigación que se está siguiendo y lo digo público para evitar malos entendidos este primeramente Dios pues gracias a todas las personas que se conectaron muchas gracias y y a seguir teniendo una oración de Ana Paola porque sé que falta ella independientemente de la situación de todo como se esté manejando falta un ser humano y y es como si faltara alguien de mi casa y es lo único que les puedo decir este gracias gracias a los que se conectaron y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y como siempre lo he dicho proverbios 24 16 y porque siete veces caí el justo pero aprende a levantarse casa pasantes no importa cuántas veces los quieran tumbar parís no importa cuántas veces se quieran tumbar y a cada una de las personas no importa cuántas veces los quiera tumbar la vida lo importante es que ustedes se levanten que nos sacudamos nos limpiamos nuestras heridas y digamos vida ahí voy de nuevo y mientras que yo tenga vida voy a seguir apoyando más seres humanos y los veo primeramente dios el jueves en punto de las nueve en el siguiente programa donde realmente voy a hablar sin censura ahora sí y darle las gracias y espero pronto parís ya dijiste que sí que puedas aceptar esta entrevista y el poder aclarar y el poder ser y recuerden la unión hace la fuerza somos malos buenos que los males es así que a darle y recuerden mi voz es su voz hay que seguir teniendo más fe y menos miedo bendiciones gente que Dios los bendiga gracias gracias Hola.